El color del Bierzo es el protagonista en la sala de exposiciones de San Marcelo con la muestra del fotógrafo Manuel Ovalle titulada El Bierzo un hechizo de color, donde a través de una treintena de fotografías distorsiona la emulsión fotográfica hasta lograr efectos visuales que se acercan más a los pictóricos que a los meramente fotográficos. Una técnica que Manuel Ovalle lleva realizando desde hace ya años y al que ha beneficiado la era digital. Viñedos, paisajes naturales como las médulas, arquitectura rural de pueblos como Peñalba de Santiago, Molina Seca o el casco antiguo de Ponferrada son algunos de los retratos del artista Berciano, quien a través de su personal técnica desafía la luz en todas sus creaciones. León como tal es muy bonito, el Bierzo para mí es porque tiene un color especial, tiene una luz distinta. Bueno, lo que intento aportar con eso es darle, digamos, un aspecto más, a ver cómo te lo explicaría, no voy a decir más real porque realmente no es más real, sino resaltar más el color cada vez que yo hago un tratamiento de esa foto. El color, la textura que puede tener una foto, porque tú sabes que hacemos una foto un día de niebla, por ejemplo, tal como hoy, y queda todo como muy suave. Entonces yo con ese tratamiento lo que intento es resaltar parte de esa foto o aquello que me interesa a mí de esa fotografía. Junto a la exposición fotográfica de Manuel Ovalle se puede contemplar además una muestra de una treintena de relojes sobre distintas bases de madera, que el berciano Ángel González comenzó a hacer hace ya cuatro décadas. Las llamativas y originales formas de los castaños centenarios del Bierzo se hirieron de fuente de inspiración para este escultor de la madera, que enseguida comenzó a darles forma y donde incluía un mecanismo de reloj. Un hobby que pronto llamó la atención de vecinos y visitantes a sus exposiciones, que no dudan en pedirle las formas más extrañas, entre las más curiosas, un reloj en forma de violonchelo, aunque como el propio autor reconoce, nunca sabe qué figura es alta de cada trozo de madera. Entonces a raíz de ahí fue cuando empezó a hacer un montón de ellos y tal, para poder exponerlos, y la gente como ve que le gusta, pues yo me he encantado, porque la verdad yo cada vez que cojo uno me paso horas y días haciendo y buscando, porque es que no sabes lo que vas a concretar cuando empiezas hasta que terminas. La muestra estará abierta al público hasta el 29 de enero en horario de mañana y tarde. La muestra estará abierta al público hasta el 30 de enero en horario de mañana. La muestra estará abierta al público hasta el 30 de enero en horario de mañana. La muestra estará abierta al público hasta el 30 de enero en horario de mañana. CC por Antarctica Films Argentina